Policía Municipal puso a disposición del Ministerio Público a quien dijo llamarse a René Flores Mata, de 25 años de edad, con domicilio en la colonia Milno Zapata por el delito de robo a una motocicleta. Los hechos se presentaron en una tienda de autoservicio de Avenida 12 de Octubre, en Nuevo Celaya, donde la propietaria de la motocicleta, quien refirió a si a 10 minutos la había dejado estacionada y al salir ya no la encontró, por lo que pidió el apoyo a la policía y el ladrón fue atrapado metros adelante cuando trataba de darse la fuga por la vía del tren. Un muerto y cuatro lesionados fue el saldo de un choque registrado en la carretera federal Salvatierra Celaya, a la altura de la comunidad del Fénix, en el que participaron un camión y una camioneta. El fallecido era tripulante del camión, mientras que su acompañante y el tripulante de la camioneta fueron trasladados a recibir atención médica. Los otros lesionados fueron resultado de un impacto de un camión de carga que, sin respetar el retén, pasó a considerable velocidad impactándose con una camioneta silberado de la policía ministerial, que a su vez impactó a una grúa. Chocaron contra el muro de contención, lesionando a los reporteros gráficos Jaime Lemus y Alfonso Berber, aunque no de gravedad. Una casa de empeño ubicada en la calle Sausa de la Colonia Imperial fue víctima de la delincuencia, lugar en el que accedieron dos hombres en horario de atención al cliente y quienes violaron las chapas de una vitrina para sustraer seis teléfonos celulares, tres laptops, dos PSP, dos tablets y un Xbox 360, todo con un valor aproximado de $17,400, objetos que se llevaron dentro de unas mochilas para darse a la fuga. Con información de Georgina Serrano, Vía Noticias.